Vamos, tres, cuatro... Aguas de la craniada, como un cazón del mar Fue en tus orillas donde yo empecé a soñar Éramos la siesta y el espanto vecinal Éramos los niños dueños de tu basura Y nos viste crecer, y nos viste crecer Aguas de la craniada, como un cazón del mar Fue en tus orillas donde yo empecé a soñar Aguas de la craniada, donde mojamos los pies Donde nos dejamos olvidada la niñez Cuántos sobre el hombre son olvidados sin querer Éramos la infancia que robaba sin saber Y nos viste pasar, y nos viste cambiar Aguas de la craniada, donde mojamos los pies Donde nos dejamos olvidada la niñez Aguas de la craniada, como un cazón del mar